Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad conjunta de las y los compañeros del Departamento de Investigación de Colipro, de la Fiscalía de Colipro y de la carrera de Administración Educativa de esta universidad. El tema que nos reúne es un tema que no compete únicamente a la gente de Administración Educativa, es un tema que también abarca otras disciplinas. Quisiera agradecer la presencia a las compañeras de Educación Especial, de Informática Educativa, de Educación Preescolar, a compañeras y compañeros encargados de cátedra de la Licenciatura en Docencia que están presentes acá, a las compañeras de Administración Educativa de la Universidad Nacional, a los compañeros del Ministerio de Educación Pública que nos acompañan acá, ente esencial en este proceso de reflexión sobre la realidad educativa nacional, por supuesto al Estado de la Educación y a don Dagoberto quien va a presentar los resultados de esta investigación. Es importante para nosotros, en términos de investigación y también agradezco la presencia de la directora del Centro de Investigación de la Escuela, darnos una perspectiva de la realidad que están viviendo docentes y administradores educativos a nivel nacional. Y una perspectiva para la toma de decisiones en conjunto, por eso lo señalo ahí, no le compete solo a la disciplina formadora de los directores, sino que también es un tema que abarca otros campos de formación. El día de hoy vamos a contar con la exposición del compañero, que nos va a generar también un proceso de análisis, de reflexión, al final vamos a tener un espacio para intercambio y por supuesto también agradecimiento a su presencia y vamos a tener un refrigerio al final para compartir, porque estos espacios sirven también para reflexionar, pero también para acercar vínculos y fortalecer la toma de decisiones que ojalá se vean reflejadas en política pública a nivel de nuestro país. De parte del equipo de investigación de la carrera, les damos la cordial bienvenida y ojalá que la información que vamos a recibir esta tarde nos lleve a dar un paso más en la toma de decisiones. Bienvenidas y bienvenidos. También recordarles que la actividad está siendo transmitida en vivo por Onda Unet y el Facebook de Colipro. Es una actividad que va a quedar grabada, también como un recurso para que también lo utilicemos para divulgar y utilizarlos en otros espacios de formación. Buenas tardes. Bueno, agradecerles a los personeros de Colipro y a la Escuela de Administración Educativa de la UNED por invitarnos a participar en este espacio. Comentarles, bueno, primero vamos a arrancar con un contexto general de lo que se refiere al Estado de la Educación. El Estado de la Educación es uno de los productos que forman parte del programa Estado de la Nación, junto al Informe Estado de la Nación, que es un informe que se publica todos los años, a la par de un informe que analiza el desarrollo humano sostenible a nivel regional, que es el Informe Estado de la Región, y del cual se han publicado ya cinco informes, del Estado de la Justicia, que ya vamos por un segundo informe, y parte de la familia Dipatia, que es una plataforma que se dedica al tema de las capacidades en ciencia y tecnología. Entonces, reseñar que el Estado de la Educación tiene como una finalidad dar una visión propositiva que ayude a las autoridades, a los docentes, a los directores y a los estudiantes, así como a organizaciones gremiales y sociales, a padres de familia, a la toma de decisiones. Entonces, la idea aquí es dar un panorama con el cual nosotros podamos plantear recomendaciones de mejora. En este caso, hoy, aunque nos vamos a enfocar en un contexto muy breve sobre lo que se refiere al sexto informe, al final de la exposición vamos a conocer un poco lo que es la plataforma conozca su escuela, que creemos que puede ser una herramienta muy importante para lo que es la toma de decisiones a nivel local. Me refiero con esto a nivel de centro educativo y que forma parte también de otro producto de la plataforma que es el Atlas de la Educación Superior. Entonces, la valoración general que se hacía del sexto informe planteaba como un problema principal, el hecho de que los grandes desafíos en el país se mantenían y con estos grandes desafíos señalábamos que los indicadores se movían de manera muy lenta, de manera inercial, que incluso habían algunos que empezaban a mostrar algún grado de retroceso. Entonces, aquí, para ejemplificar este tema, habíamos señalado que no teníamos cambios abruptos en la evolución de las coberturas. Este es el caso de preescolar, lo que son las tasas netas de escolaridad. Y en el gráfico que ustedes pueden observar, a mano izquierda, vemos cómo a partir del año 2001 hubo un rápido crecimiento, pero que sin embargo en los últimos años se ha venido a estancar como alrededor de un 60%. Y la pregunta es, bueno, esto que estamos viendo aquí es el interactivo 2, es la población que hace referencia a los cuatro años de edad. Entonces, para un país como el nuestro es deseable que los niños cuando ingresan al sistema educativo lo hagan desde las edades más tempranas, principalmente en aquellos que provienen de climas educativos bajos. Esto es donde los padres tienen en promedio seis años de educación o menos, quiere decir que incluso no han terminado la primaria. Entonces, ese es un tema relevante a considerar, porque es aquí donde el sistema educativo se convierte en una oportunidad única para nivelar la cancha desde el principio. Si ustedes ven al lado derecho, tienen el gráfico de la cobertura en transición. Aquí la tasa neta de escolaridad se ha ubicado ligeramente por debajo de un 90% en los últimos años. Es decir, todavía no tenemos una cobertura universal. Posterior a la publicación de este informe, este es un ciclo que se declaró ya obligatorio. Ahora usted para poder ingresar al primer grado debe completar este nivel. Si vemos el caso de primaria, que es esto que ustedes observan, nosotros nos quedamos con aquella imagen de que en Costa Rica toda la población en edad asistida a primaria lo hace. Para nosotros es relevante también tocar el tema de que lo hace en la edad que tiene que hacerlo. Si ustedes ven el gráfico a la derecha, hace referencia a la tasa de escolaridad en el segundo ciclo. Esta tasa se ha ubicado alrededor de un 85%. Quiere decir que hay un 15% de los estudiantes en primaria que están asistiendo, pero lo hacen con algún grado de sobredad. Quiere decir que están todavía cruzando tal vez el primer o segundo ciclo, el primer ciclo, o bien algunos estarán fuera del sistema educativo. Y nuestro gran desafío, que siempre se ha planteado de esa forma, es el tema de la tasa de escolaridad a nivel de secundaria. Si ustedes ven estos gráficos y se enfocan en el de la derecha, van a observar que hace referencia a la educación diversificada. Aquí ese porcentaje de la población que asiste en la edad que tiene que hacerlo, se reduce a un 45%. Quiere decir que hay un 55% de los jóvenes que están asistiendo todavía al tercer ciclo y hay una gran cantidad que ya están fuera del sistema educativo. Entonces, una explicación que buscamos para ese tema, lo encontramos en ciertos indicadores de la eficiencia interna. Y aquí, ustedes pueden visualizar lo que es el fenómeno de la sobredad. Si ustedes lo ven, arrancamos en primer grado con un 1%, pero ya cuando terminamos en el sexto grado, ese indicador ha aumentado a casi un 10%. Y si ustedes comparan con séptimo, octavo y noveno, ya ese porcentaje todavía se hace mucho más amplio. Históricamente siempre tuvimos niveles del 20% o superiores. Ya aquí andamos por un 18, un 19%. Se ha avanzado, pero lentamente. El tema es que en un grupo, en una clase que ustedes tengan, y digamos, si agrupáramos 100 niños, alrededor de 20 de ellos ya tienen dos años o más de sobredad. Este tema lo hemos puntualizado porque cuando hemos hecho análisis del tema de la exclusión educativa es un factor que incide de manera considerable. Y si ustedes ven décimo, undécimo y duodécimo, ¿qué notan? Notan una reducción de la sobredad. ¿Pero por qué? Ya, digamos, ahí vamos a observar efectivamente que hubo un grupo de jóvenes que tenían esa condición y que ya no están presentes. Entonces, tenemos problemas de cobertura, problemas de eficiencia interna, y cuando uno analiza a través de distintos indicadores el tema de las competencias que quieren los estudiantes, también observamos importantes debilidades. Siempre hemos creído que esas debilidades están secundarias, pero pruebas como Terce nos hacen un llamado a la reflexión a volver a mirar lo que está pasando en primaria. Y si ustedes ven este gráfico, van a encontrar que hay un 50% de los niños que cursan el sexto grado que no logran desarrollar esas habilidades de competencia lectora tal como lo deberían tener en ese momento. Si vemos PISA, tampoco hemos tenido grandes avances. Incluso tenemos porcentajes bastante elevados de jóvenes que ni siquiera alcanzan el nivel más básico de esa prueba que tiene ese nivel de desempeño. ¿Y cómo repercute todo eso? Bueno, si ustedes ya analizan un indicador de resultado, como es el porcentaje de la población de 18 a 22 años que termina la secundaria, se van a dar cuenta que hay un 50% de los jóvenes que no la terminan. Y si vemos algún ciclo más atrás, van a encontrar que en noveno año solo finalizan un 56%. Entonces, ahí tenemos todavía mucho que solventar. ¿Y por qué quiero dar ese contexto? Porque si ustedes lo ven, en el plano internacional ya venimos haciendo mucho de lo que se nos pide. Venimos incrementando lo que es la inversión en educación. Pese a un contexto fiscal complejo, nos mantenemos a un nivel cercano, el 7,6% del PIB. ¿Y para qué ha servido eso? Bueno, por ahí se mejoraron las condiciones salariales de los docentes. Pero también hay otros ruros, por ejemplo, la inversión en incentivos para estudiar, que crecieron de manera importante. Si ustedes ven en ese gráfico, hay todo un tema de becas y avancemos, que en los últimos años casi que se cuadriplicó. Entonces, ahí tenemos un crecimiento importante, tenemos un crecimiento importante también en el programa de comedores escolares, que si uno hubiese un mapa a nivel nacional, se daría cuenta que hay una cobertura bastante amplia, casi universal a nivel de primaria, y en secundaria una cobertura, que aunque el programa está más focalizado a personas de bajos ingresos, le llega a muchos estudiantes. En este sexto informe también se hizo todo un perfil socioeconómico de esos estudiantes becarios. Y se encontraba, por ejemplo, que una cuarta parte de los alumnos pobres o vulnerables manifestaban que asisten al comedor escolar. Entonces, hemos venido haciendo cosas bien. Si yo les planteo a ustedes el tema de la titulación docente, si eso es un problema, ¿qué me dirán? Cuando uno analiza el tema de la titulación, uno encuentra que hay un 95% de los docentes que se encuentran titulados. Si nos comparamos con otros países de la región, eso es un porcentaje bastante alto y nos ofrece como toda una base, digamos, de docentes que ya tienen algún tipo de formación en medición pedagógica. Ahora, que esa formación sea buena o mala es otro tema, pero ya no le podemos pedir más titulación a los docentes porque ya están titulados. Entonces, es un tema que, si ustedes lo ven a nivel regional, pasa por el hecho de que son pocas las direcciones regionales que tienen que solventar en esa línea. Entre ellos, por ejemplo, la región Zulá, que es este puntito que ustedes ubican por acá, pero ellos tienen una condición muy particular que es que los nombramientos de los docentes también pasan por una asociación indígena. Entonces, ya veremos más adelante. Bueno, titulación docente, hemos insistido, desde el estado de la educación, no es sinónimo de calidad, tampoco es una garantía de que el docente que llega lo va a hacer de la mejor manera. Pero, a nivel nacional, insisto, tenemos buenos indicadores. Otro tema en el cual se profundizó es en el tema de las reformas curriculares. Si nosotros observamos el panorama, hace 10 años, se hablaba de que algunos programas de estudio estaban ya desactualizados. y aquí se vino haciendo todo un proceso de reforma que, si ustedes lo ven, abarca todos los niveles y se ha hecho en bastantes disciplinas. Insisto, hemos incrementado inversión, tenemos un amplio porcentaje de docentes titulados y tenemos una profundización de las reformas curriculares. Pero, aquí se genera toda una paradoja y es porque, pese a eso, no tenemos los avances que queremos si hemos hecho lo que a nivel internacional se nos pide. Y, una respuesta a eso es que, históricamente, hemos trabajado sin conocer bien lo que ocurre en las aulas. Ya desde informes anteriores, se manifestaba todo el tema de hacer una intervención en áreas específicas. Debería no pensar en aquella reforma integral que viniera como a cambiar todo, sino de ir pensando en cuáles son esos pequeños nudos que podemos ir rompiendo para lograr mayores avances. Uno de esos era mejorar espacios para la convivencia y aquí me voy a remontar a los datos arrojados de los informes anteriores. Aquí se hacía una consulta a los estudiantes de secundaria y se indagaba sobre el tema de la calidad. O sea, qué criterios eran los que ellos tomaban en consideración para definir calidad. Si ustedes pueden ver ahí en las imágenes, esas eran fotografías de algunos de los colegios que se visitaron. y la respuesta que daban muchos de ellos era una definición que apelaba a mínimos, decíamos en aquel momento. ¿Qué era apelar a mínimos? Bueno, era tener baños en buen estado y eso estaba incluso por encima de la forma de la materia, la forma en que se usaban los baños. Cuando se planteó ese estudio incluso había algunos centros educativos donde habían horarios para asistir al baño, como si eso usted lo pudiera pedir al cuerpo, digamos que en cierto horario debe ir. Otros temas que se resaltaban también era la paciencia para explicar o el equipamiento de las hablas. Vean que estos son estudios del 2010 y hay elementos en los cuales aún no hemos avanzado. Seguimos dándole un poco de análisis a ese tema de los espacios de convivencia y nos dábamos cuenta que seguimos haciendo política de infraestructura sin tener una evaluación real de la infraestructura. Si ustedes se dan cuenta todavía a estas alturas no existe el Censo Nacional de Infraestructura que arroja información sobre dónde están las principales debilidades a nivel país. Junto a PRODUS, el Programa de Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad de Costa Rica, se había hecho una serie de criterios que ustedes son lo que observan en esta lámina sobre elementos que eran importantes desde el punto de vista de la gestión de la infraestructura. Así como se encontraban en aquel momento colegios donde ese estado era realmente caótico, también había ciertos elementos o criterios, por ejemplo, patio cubierto, salón multibus, off-mination, donde en términos generales los centros educativos tenían una mala infraestructura. Había otro tema también que no sólo está con respecto a la disponibilidad de cierto espacio o no, sino del uso que se hace. Por ejemplo, esta foto de imagen, esta fotografía dio bastante vueltas, era sobre el Liceo del Sur, yo espero que ya a estas alturas se hayan generado algunos cambios, pero en aquel momento de todo ese espacio disponible, y ustedes lo ven aquí, los estudiantes manifestaban que esto era un espacio prohibido, pese a contar con un área, una capacidad locativa amplia en esto que observamos aquí sombreado, era un área que a los docentes no se les permitía acceder. Habían otras áreas que ellos observaban con potencial, pero también, y aquí es para reflexionar, desde la misma visión de los estudiantes, habían espacios que ellos consideraban inseguros, por ejemplo, acá, en estas zonas, habían diferentes tipos de inseguridades, algunas incluso relacionadas con el tema de drogas, pero entonces, si yo les planteo hoy, bueno, la labor de un gestor de un centro educativo, en que tiene que estar enfocado, yo diría, bueno, la infraestructura es un tema importante, pero no debe ser el único, cómo se gestiona en esos espacios es relevante dentro de la asignatura. Para el 2012 se analizó otro tema que fue el de la violencia en los centros educativos, se encontraba que en una clase de 30 alumnos 12 son víctimas de violencia y 3 de ellos eran víctimas frecuentes, es decir, todos los días les pasaba algo, desde robos, insultos, bullying, y eso se asociaba a ciertas condiciones y la que más se mencionaba era que cuando soy víctima de esos tipos de violencia, eso termina afectando el rendimiento académico. ¿Cómo? Bueno, no cumplo los deberes, se pierden materiales, también se genera distancia con los compañeros y el tema de las ausencias, ¿verdad? Aquí traía esta diapositiva por un tema y es que en aquellos centros educativos donde había un director que generalmente estaba presente en los pasillos, los niveles de violencia eran menores, era un director que estaba presente, que se hacía sentir en el colegio. ¿Todo esto para qué? Cuando fuimos analizando todos estos temas de ambientes de aprendizaje, finalmente tocamos con un techo y era que para seguir avanzando requeríamos ver justamente lo que pasaba en las aulas y eso es un tema que se abordó en este informe como una primera versión y partía del supuesto de que el rendimiento académico no puede solo explicarse a partir del origen social y las características personales sino que también hay otras cosas que entran en juego. ¿Qué resultados arroja? Bueno, en primer lugar que los ambientes de aula revelan problemas para desarrollar la elección. Yo hace un momento les mencionaba el tema de la infraestructura y vimos algunos estados de los baños pero vean por ejemplo cuando ya a partir de ciertas mediciones se analiza el tema del confort climático en las aulas. Si vemos esta gráfica nos vamos a dar cuenta que cerca de un 80% de las aulas analizadas en este estudio están fuera de esa zona de confort climático. Por ejemplo imaginen este salón ¿qué pasaría si no tuvieran esos abanicos? de repente estaríamos en una condición muy distinta a la cual estamos ahora. Entonces también debemos reflexionar cuando hacemos gestión a nivel de centro educativo cuáles son esas condiciones bajo las cuales los estudiantes reciben una lección. Por ejemplo imagínense estando en Imojón estando en la zona sur en Bolfito en un aula con mala ventilación ¿qué puede ser estar ahí recibiendo clases de matemática a la una de la tarde? ¿verdad? debe ser caótico. Ese estudio señalaba el tema de que cuando esas condiciones no son permisibles no son adecuadas el cuerpo humano debe hacer un desarrollo bueno tiene que hacer una inversión un gasto calórico para poder mantenerse concentrado y en esas condiciones adversas ese gasto calórico es mucho más amplio. Si examinamos el nivel de ruido ustedes observan una línea naranja que hace referencia a los niveles recomendados niveles de ruido recomendados esto está medio decibeles 40 decibeles pero cuando se hizo la medición a lo interno de las aulas se encuentra que el nivel de ruido está por encima de los 70 decibeles eso es similar a una zona industrial y aquí no estamos contemplando el ruido exterior estamos hablando de un tema meramente del salón de clase la cuestión ya cuando se profundiza en este tema es que en algunos casos los docentes no logran hacer una gestión adecuada de su grupo una gestión de su clase me refiero cuando vemos temas como la luminosidad también se encuentran deficiencias importantes no se alcanzan los niveles de luminosidad medido en lux adecuados estos son 500 lux y la situación era más dramática en colegios con bajo rendimiento entonces aquí se plantea esto y si vemos junto a esta otra diapositiva que hace referencia al estado de los materiales en el aula nos hacemos bueno aquí se menciona el tema de los rasos paredes piso ventanas no se alcanza una infraestructura adecuada y que lo que sucede algunas ocasiones pensamos que la política de infraestructura debería orientarse únicamente a la construcción de nuevos centros educativos pero el tema de mantenimiento cómo se resuelve a quién le compete realmente sabemos que aquí ya cuando lo analizamos a nivel de centro educativo también las juntas de educación y las juntas administrativas juegan un rol importante para juntas cuyo perfil en algunos casos no permite que los recursos se ejecuten con la celeridad de vida también hay otros temas que se abordaban desde este estudio que es el tema del ausentismo y se le preguntaba a los docentes bueno en este salón de clase cuántos estudiantes le hacen falta bueno él decía que dos ya cuando se contrastaba con las listas se encontraba que eran cuatro y no es que los docentes estén mintiendo sino que aquí lo que se hacía era señalar el tema de que se requieren otro tipo de mecanismos para hacer un control mayor más efectivo del tema de esta problemática ¿por qué? porque un estudiante que ya se empieza a ausentar una vez a la semana luego dos veces luego tres veces bueno se vuelve un estudiante que se está sacando los números para ser posteriormente un estudiante excluido ¿verdad? entonces hay elementos que es importante empezar a identificarlos desde un principio y este es uno de ellos ahora aquí para el tema de observación de aulas se utilizó el método de Stalin que básicamente consistía en conformar diez instantáneas estos eran como no son fotografías sino como una descripción en diez momentos de lo que estaba ocurriendo en el aula diez momentos distintos y este estudio que se enfocó especialmente en el área matemáticas para noveno año nos mostraba que a nivel general siguen predominando las lecciones con didácticas tradicionales ¿qué implica eso? bueno si vemos aquí en esta gráfica el puntito rojo que ustedes ven representa al docente y las líneas que hay representan una interacción cada puntito celeste representa a los estudiantes aquí estamos en el momento T1 este es el momento T2 este es el típico ejemplo digamos de una clase estilo magistral el estudiante explica algunos estudiantes prestan atención pero si ustedes lo ven por acá también hay unos estudiantes que no están vinculados con la clase ¿verdad? entonces si vemos en otro momento ya hay algunos que si se vinculan podemos ahí y ahora solo quedó uno un poquito perdido pero la dinámica no ha variado sigue siendo la misma momento 4 momento 5 momento 6 momento 7 momento 8 momento 9 y se acabó la clase ¿por qué lo planteamos? porque con los nuevos programas de estudio se pretendía que elementos como trabajo independiente o exploratorio por ejemplo tuviesen un mayor peso pero lo que sigue predominando es resolver ejercicios de manera individual copiar y dictar demostración de ejercicios y teorías y demás si debemos de ser claros que no estamos haciendo una crítica per se al tema de la clase magistral porque no se logró medir la calidad de esa interacción de repente era una interacción buena pero si nos vamos con los nuevos planteamientos vamos a encontrar que mucho de eso que se proponía no se estaba logrando entonces tenemos clases didácticas tradicionales y poco participativas ¿qué es lo que uno esperaría? ver un sistema más como este tipo donde usted tiene tres estudiantes trabajando en equipo tratando de resolver un problema enfocado en contextos reales y un docente que va dando retroalimentación entonces ese es un tema que en ese estudio no se evidencia el otro tema que tiene que ver también con el elemento de la gestión si ustedes se dan dando cuenta vamos tocando diversas aristas es con la gestión del tiempo por ejemplo todos los cuadritos que ustedes ven aquí representan una lección y estas en color celeste representan las lecciones invertidas en actividades extracurriculares esas en color gris oscuro son las lecciones perdidas por temas de impuntualidad en ese gris más claro es tiempo perdido en clase ya les decía en aquellos salones donde se observó que los niveles de decibeles eran muy altos era porque no se estaba haciendo una gestión adecuada hay temas de gestión por ejemplo que arranca desde que inicia la lección llegó el docente y el grupo no lo logró ordenar pasados 10 minutos 15 minutos y todavía el grupo sigue desordenado entonces hay muchos muchos temas ahí que tienen que ver con esa gestión del manejo de clases hay otro tema en el cual se invierten lecciones que es en los exámenes y congresos pero cuando uno hace el balance realmente se da cuenta que las lecciones efectivas llegan a cerca de un 50% ese es el tema que que está saliendo a partir de estos estudios a nivel general las actividades académicas se recomiendan que representen un 80% del trabajo en clase en Costa Rica andamos por un 59% muy lejos de ese parámetro entonces que arroja ese estudio que los ambientes de aula revelan problemas para desarrollar la lección y por qué lo traigo porque de acuerdo a nuestra estructura cuál es la labor de un gestor de un centro educativo de un director a quien le competen las visitas al salón de clases eso es para que lo vayamos teniendo como en el radar como para luego reflexionar sobre esos temas y y esto porque más adelante ya lo vamos a ver hay una fuerte demanda de parte de los docentes de un mayor acompañamiento académico entonces será el director esa figura que tiene que dar ese acompañamiento académico es un tema sobre el cual podemos conversar y ese es el tema al cual voy director como líder académico para la versión del 2011 en el informe se reseñaba esta cita un centro educativo exitoso requiere de un liderazgo visionario y con un alto sentido de pertenencia y esto surgía a raíz de diversos análisis que se habían hecho sobre el tema de las culturas de gestión ven que importante lo que se señalaba en el año 2010 y era que había poco acceso a información y a espacios para discutir y proponer planes de mejora en los centros educativos por ejemplo aquí los tres rubros que se presentan en esta gráfica hacen referencia al uso de resultados anteriores para la planeación futura la pregunta es todos los insumos que se generan por ejemplo a partir de la dirección de gestión y evaluación de la calidad son utilizados realmente dentro del centro educativo para una planeación futura para hacer planes remediales ¿por qué? y si la respuesta es no ¿por qué no se está haciendo? vean había más o casi un 60% de los docentes entrevistados en aquel momento que señalaban que nunca se generan espacios comunes para discutir y proponer acciones de mejora había un alto porcentaje de los docentes que indicaban eso tampoco se generan espacios comunes para analizar resultados el tema es ¿ocho años después esa situación habrá cambiado? ¿habríamos hecho algo distinto para que la situación sea diferente hoy? ¿o estamos todavía estancados bajo esa tónica donde el trabajo del día a día se come la existencia de esos espacios para discutir dentro de los centros educativos? otro reto que se lanzaba en aquel momento para con el director era reconocer que se enfrentan a una comunidad estudiantil que es diversa no está en frente a un solo tipo de estudiante en aquel momento se hablaba de la necesidad de generar estrategias diferenciadas de atención ¿por qué? porque a veces se planteaba que habían colegios problemáticos pero se encontraba que el clima de ese colegio lo imponían 11 estudiantes ¿verdad? el resto de los estudiantes estaban fuera digamos de ser problemáticos pero ya el sentimiento común era que esos 11 estudiantes hacían que el colegio se volviera mucho más desordenado ese estudio se realizó en el 2010 también y hacía una tipología de estudiantes entre los que estaban estudiantes que quería que se exigiera académicamente algunos que llegaban con un perfil de escuela que es como un perfil de compréndeme que buscan tener un docente enseñador y que cuando llegan al colegio ya esa estructura se perdió completamente hay otros que buscaban como mayor orientación pero había un grupo como más retador que era ese de intimídeme pero al igual que la comunidad educativa es 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 hay diversidad dentro de la comunidad docente ese estudio arrojaba por ejemplo que cerca de un 60% de los docentes era un perfil de un docente que se siente presionado ven ustedes un 24% está comprometido y había un 17% que era desapegado pero que características son o sea no quiero decir que esto se lo van a encontrar ustedes tal cual en su centro pero si van a reconocer algunas características que aquí se mencionan por ejemplo en el caso de los presionados eran docentes que perciben gran cantidad de actividades adicionales a sus lecciones o sea son docentes que generalmente se ven recargados por el programa académico y que señalan que realmente tienen poco tiempo para para enseñarlo es el típico docente que te dice no ese programa no lo logro yo cubrir en el tiempo previsto y tienden a creer que un buen profesor regala puntos esos son algunos rasgos de estos docentes que son presionados ahora los desapegados reconocen recargo de programas pero a diferencia de los otros no se ven debordados no se sienten amenazados por ambientes inseguros robos y asaltos ni por falta de libertad para realizar sus labores no creen que las aulas malas desmotiven piensan que los más enterados sobre los alumnos son los auxiliares ¿quién debe estar enterado de los alumnos? pregunto yo ¿serán los auxiliares? ¿serán los docentes? los comprometidos consideran que hay una buena relación entre el personal del colegio no sienten que el programa académico está recargado concuerdan en que un director ausente convierte al colegio en tierra de nadie pero adicionalmente no creen que un buen profesor regale puntos ¿verdad? son características de estos docentes comprometidos el tema es ¿por qué reflexionar sobre estos tipos de docentes? como directores de un centro ¿qué buscarían ustedes? ¿tener docentes comprometidos desapegados o desbordados? ¿o no? bueno yo creo que la respuesta sería obvia no quiere docentes comprometidos pero aquí la interrogante es ¿qué es lo que yo hago como director para lograr convertir esos docentes que están desbordados docentes comprometidos o los que están desapegados basarlos también a docentes comprometidos ¿qué hago yo? ¿cuál es mi estilo de liderazgo dentro del centro? ¿verdad? pues hay muchos temas sobre los cuales se puede reflexionar ¿y por qué eso es importante? porque cuando hemos analizado factores asociados a la exclusión mucho más importante que la ayuda del gobierno en la tenencia de bienes por ejemplo había un elemento que uno pensaría que desde política pública no es tan caro y es el tema de la satisfacción con el apoyo docente un estudiante que siente apoyo de parte de sus docentes tiene incentivos para permanecer en el centro educativo por ejemplo nos comentaban en otros casos en otros estudios que en algunos casos los chicos decían bueno es que el profesor llega a mi clase y nunca nos saluda llega directo se coloca sobre la pizarra y empieza a escribir nunca se aprendió nuestros nombres elementos como esos que uno dirá bueno y veras que son bien importantes cuando para abordar un tema como la exclusión se refiere entonces son elementos que hay que reconsiderarlos otra ala que se analizó dentro de este informe tiene que ver más con la gestión de los recursos humanos y que hay una parte que compete directamente al ministerio de educación como organizador del sistema educativo y tiene que ver con la asignación de recursos como incentivos y recargos el análisis evidencia que hay una gestión que está cargada hacia el operativo meramente hacia el operativo y ahora más adelante les voy a comentar porque es que traemos a colación este tema si ustedes ven en esta gráfica van a decir bueno pero ¿qué es eso? bueno eso es un diagrama que nos muestra en color negrito están todos los actores que tienen que ver con un tema de asignación de recargos y lo que ven en colores celestes son precisamente los recargos entonces por ejemplo cuando uno analiza todo eso tiene que ver todos esos recargitos en colores azules tienen que ver o pasan por la gestión del director ¿cuántos tipos de recargos ven ahí? montones entonces no podemos considerar que este es un tema aislado de la gestión del centro la pregunta es ¿cuántos docentes que aspiran a ser directores reciben una inducción para abordar todo este tema de los recargos? administrativamente a nivel de ministerio hay algunos de estos que se empiezan a gestar desde octubre para que el nombramiento esté listo en febrero con la consecuente de que eso lleva una carga operativa enorme en diferentes departamentos del ministerio ¿qué quiero decir con eso? bueno la solicitud nace a partir del director el director envía una nómina a un departamento ese departamento verifica que todos los docentes que están en esa nómina cumplan con los requisitos pasa a otro departamento se ve el tema presupuestario se da un visto bueno luego pasa a otro departamento que es donde efectivamente se ejecuta la asignación eso es un caso típico de los recargos ahora hay otros departamentos dentro del ministerio por ejemplo servicios educativos vean ustedes ¿qué tiene a su ver toda esta lista de recargos trabajadores calificados talleres de manualidades talleres de cultura PAS ustedes lo pueden seguir viendo y la pregunta es ¿dónde queda el tema de la planificación? aquí el tipo de control que se hace es únicamente verificando haciendo un checklist de que se cumplan requisitos pero les aseguro que en este momento no hay instrumentos de gestión para saber si esos recargos que se asignaron se están ejecutando de la mejor manera ya se dio un avance y es que los recargos se van a asignar a través del concurso pero anteriormente era el director el que decía cuál docente era el que iba a tener cierto recargo alrededor de esta compleja estructura nosotros encontramos que hay un 49% de los directores que afirman que la cantidad de trámites y papelería que se da para aprobar recargos es excesiva les decía muchos también refieren al tema de que nunca se les dio algún tipo de inducción al respecto ahora cuando empezamos a ver ya en un tema más de gestión que era como lo que nos trae acá según los docentes se requiere un mayor liderazgo del director en la gestión de procesos pedagógicos pero cuando vemos el tema de la auto percepción del director desencuenta que hay un 72,5% de ellos que dice que su gestión es buena o muy buena hay una auto percepción muy alta ellos creen que lo que están haciendo está bien hay un 30% un 28% que es más crítico y dice bueno mi labor es media todavía tengo áreas que mejorar pero vean ustedes por ejemplo la comparación con la valoración que hacen los docentes de primaria y los docentes de secundaria la barrita del centro hace referencia a la valoración que hacen los docentes de primaria ese porcentaje del 73% baja un 57% y en el caso de los docentes de secundaria baja un 41,6% ¿qué aspectos son los que están inmersos en esa auto evaluación? bueno nosotros aquí contemplamos seis ejes centrales primero el tema de espacios y mecanismos de organización y participación para la toma de decisiones recuerdan unas diapositivas atrás que los mismos docentes decían que no sabrían esos espacios vea el caso del directorio y le opina que sí que sí se abren ese tipo de espacios en el tema de gestión de los recursos financieros materiales de tiempo y recursos humanos bueno su valoración no es tan positiva anda como alrededor de un 4 pero aún así sigue siendo alta en el tema de estrategias y mecanismos de transparencia y reducción de cuentas también tiene una valoración bastante alta espacios para trabajo colaborativo formación continua alrededor de un 4 procesos pedagógicos a través del acompañamiento sistemático a los docentes también alrededor de un 4 y el elemento que sí resaltaron como una mayor debilidad desde su punto de vista de auto percepción es el tema de una gestión basada en instrumentos sobre la base de metas de aprendizaje creo que todos estamos claros en que a los directores les sigue costando justamente construir esos instrumentos de gestión estos son los ejes con los cuales con los cuales se le indagó a los docentes participación de actores y clima escolar planificación institucional gestión equitativa y eficiente de los recursos evaluación y reducción de cuentas comunidad de aprendizaje con colaboración mutua y gestión de calidad de procesos pedagógicos que es lo primero que observamos la valoración que hacen los docentes de primaria es mucho más positiva que la que realizan sus pares de secundaria serán los docentes de secundaria más críticos a la labor de la gestión del director que será lo que está detrás de eso porque será que los docentes de primaria tienen una percepción más positiva esa es la gran pregunta lo que si encuentra uno es que aquel eje en el cual hubo una menor percepción positiva es en el tema de la gestión de la calidad de los procesos pedagógicos es la gestión de la calidad de los procesos pedagógicos entonces aquí es es el perfil que se está formando actualmente de director adecuado para esto que se está planteando acá o se requiere una revisión de esos planes de formación que no sólo prioricen la parte administrativa sino también la parte pedagógica insisto eso es un tema que se puede conversar más adelante el tema de la percepción de los docentes con respecto al sistema de recargos actual en muchos foros se comenta el tema de que los docentes están acostumbrados a recibir ya ese sobresueldo del 50% y que de ninguna manera estarían dispuestos a cambiar esa situación sin embargo al realizar esta consulta vieras que más de dos terceras partes afirma que ese sistema de recargos como existe actualmente debería modificarse en prueba de la calidad y los objetivos del sistema educativo ahí tuvimos una percepción distinta a lo que nosotros esperábamos encontrar aunque ellos reconocen que aún hay muchas responsabilidades que no se remuneran vía pago al recargo y ven ustedes aquí que no se promovían espacios participativos para la distribución y asignación de los diferentes recargos como les decía esto ya no lo va a ejecutar el director del centro sino que ahora va a entrar a concurso el otro elemento importante es como la dinámica familiar del docente y su salud se ve afectada cuando ese docente decide aceptar finalmente un recargo vean ustedes en el caso de primaria un 32% de los docentes afirma que así sucede y un 40% de los docentes de secundaria otro tema y esto es una situación para el cual los directores deben estar preparados y es la modificación de ciertas normas comentenme en el caso de la norma de adelantamiento como fue recibida por parte de los directores bueno hay criterios muy divididos al respecto nosotros nos dimos a la tarea en algún momento de ver y vieran que encontrábamos que más que el adelantamiento pareciera que el problema sigue siendo el tema de la repitencia de la cantidad de estudiantes que terminan reprobando una asignatura dos asignaturas o más si ustedes lo ven en la académica nocturna ven los niveles de repitencia están por encima del 20% en el caso del séptimo octavo y noveno en la académica diurna esos porcentajes bajan un 14% y en la técnica diurna están alrededor de un 10% mientras que los estudiantes que adelantan si ustedes lo ven en todos los casos están por debajo de un 7% independientemente del nivel que se analice cuando nosotros analizábamos los centros educativos con porcentajes de adelantamiento iguales o superiores al 5 o 10% vean apenas encontramos que un 24% tenía 5% más 10 o más un 8% entonces por eso hacíamos un llamado porque nos parecía que la modificación iba acorde con un planteamiento de derechos de los estudiantes un estudiante que repite una asignatura porque debe verse penalizado y tener que repetir todo un año escolar si nosotros lo veíamos en aquel contexto uno encontraba que el tema de adelantamiento era un fenómeno con altas posibilidades de manejo institucional si ustedes ven aquí se agrupa un 75% de los centros este cuadrito que ustedes ven aquí que tienen menos de un 5% de estudiantes que adelantan y algunos la cantidad que adelantan si ustedes lo ven a partir de este nivel son 20 o menos yo no creo que 20 estudiantes que adelanten debiera representar una gran dificultad a nivel de un centro educativo dependerá de las condiciones obviamente pero a nivel general no debería ser una gran dificultad ahora aquí viene la consulta a los directores se les preguntaba si las estrategias de tipo administrativo que se han realizado en este centro educativo han sido efectivas para atender a la población que adelanta vean hay un 50% que dice estar de acuerdo con eso hay un 50% que dijo bueno yo implementé estrategias de tipo administrativo y funcionaron hay un 31% más bien que están de acuerdo estarán implementando realmente estrategias en el centro educativo se brinda acompañamiento académico adecuado a los estudiantes que adelantan asignaturas 54,2% dijo estar de acuerdo con eso pero yo creo que uno va y visita los centros educativos se va a dar cuenta que la realidad es otra ¿verdad? o por lo menos que tipo de acompañamiento se dan los talleres sobre técnicas de estudios se convirtieron en una estrategia para mejorar los resultados de los estudiantes aquí más bien la cuestión se invierte y hay un 56% que están de ese acuerdo entonces cuando uno no acaba en un tipo de estrategia como son los talleres de estudio vean ustedes 56% no lo aplicaban no estaban de acuerdo con eso entonces desde un punto de vista de gestión de una norma ¿qué se está haciendo? ¿qué se hace? realmente se emplean actividades extracurriculares como estrategia para atender los estudiantes que tienen horarios con cajones vean un 42% de ellos están en desacuerdo y un 41% de ellos están de acuerdo aquí tenemos pareciera que hay una situación ¿verdad? tenemos un grupo que sí lo hace y otro que no tanto entonces si recordamos diapositivas atrás que teníamos una comunidad de estudiantes diversas que teníamos también docentes diversos o cuando vamos a ver perfiles directores vamos a ver también perfiles diversos y el tema es cómo como país podemos avanzar en esa línea y aquí es donde viene la otra vista que es cuando usted le pregunta al director ¿qué tipo de carencias hay? en ese sentido el centro educativo cuenta con los recursos para hacer una gestión adecuada de la norma del adelantamiento 43,4% dijo que estará en desacuerdo pero hay un 38,6% que dijo estar de acuerdo con esa posición se cuenta con la cantidad personal para atender adecuadamente a los estudiantes en los procesos de acompañamiento académico ya la misma de desacuerdo con ese planteamiento no se tiene la cantidad personal para poder realizarlo el centro educativo cuenta con la infraestructura necesaria vean aquí ya el porcentaje va a incremento ya ese que está en desacuerdo es un 63% entonces aquí hay áreas en las cuales debemos prestar atención y esta que a mi nivel personal me parece importante el personal administrativo que contribuye a una gestión adecuada de adelantamiento un 86,8% dijo que no y tuvimos que hacerle frente sin ningún tipo de inducción entonces vuelvo a plantear el perfil director que estamos formando es un perfil que está en las situaciones ahora el MEP ha brindado apoyo para gestionar la norma de adelantamiento en este centro educativo 79% están desacuerdo con esa afirmación ahora cuando uno indaga su tiempo dicen que dedican casi un 20% un 17% a atender los diferentes diferentes requerimientos de la administración central o regional eso les consume casi la quinta parte de su tiempo luego dicen que un 12% de su tiempo lo dedican a supervisar el mantenimiento de la infraestructura educativa la contratación y el tema del presupuesto un 11% al desarrollo de proyectos educativos y adaptaciones del currículo a tareas de supervisión evaluación y orientación de los profesores y ahí sigue el tema es que si usted les pregunta les va a decir el tema administrativo nos tiene absorbidos completamente y así se lo han externado en algunos otros foros y nos dicen bueno yo tengo a cargo tantas secciones tengo que ver por el tema del presupuesto tengo que ver por el tema de infraestructura tengo que ver observar lo que te plantean entonces ahí viene nuevamente un tema de balance balance entre el tiempo que tiene que orientar a sus distintas labores nosotros señalamos que hay consecuencias de no aprovechar ventajas potenciales y ahí hablamos del tema de la conectividad que es limitada en los centros educativos entonces se han dado iniciativas para ir haciendo algunos procesos ya más desde un punto de vista de uso de TIC pero nos enfrentamos con esta triste realidad que es que muchos de los centros siguen operando con 5 megabytes o menos ese es uno de los puntos el otro es que los directores tienen un uso básico de las TIC tanto en lo laboral como en lo personal si ustedes indagan a los directores se van a encontrar que ellos hacen uso de las computadoras muy básico pese a que al principio veíamos que la titulación no era un problema en los directores tampoco ellos tienen altas titulaciones profesionales donde predominan licenciaturas y maestrías tienen una alta experiencia laboral acceso a internet en el hogar en el centro educativo ya sea vía computadora o a través del teléfono pero cuando usted indaga para que utiliza las computadoras bueno para imprimir documentos almacenar información en dispositivos USB para buscar en internet información de su interés pasar fotografías o videos digitales crear cuentas de correo a nivel de gestión bueno realizar trámites como solicitud de permiso nombramientos de docentes y trámites que tienen que ver con la participación del centro educativo en distintos eventos un uso básico pero la mayoría de los directores y directores docentes dijo nunca haber creado páginas web ni utilizado recursos libres de internet ni publicado en la web recursos o productos de su propia autoría que eso ya involucra un uso más avanzado la mitad reportó nunca haber utilizado software libre o haber utilizado la web para acceder a ciertos servicios y poco más de la mitad de los docentes indicó que nunca había participado en foros blogs wikis u otros recursos virtuales por ejemplo y esto creo que hoy ya la realidad es distinta esto es la implementación del sistema del SICSE del expediente electrónico y nos mostraba que en las distintas direcciones regionales había un uso bastante diferenciado había algunas como desamparados de San José Norte donde el 66% de los centros educativos lo estaban implementando pero había otras como Zarapiquía Guirre Caña Zula y Peninsular donde ese porcentaje era inferior a un 25% entonces ahí nos estaba haciendo uso de estas herramientas que se han venido creando para mejorar el tema de la gestión con este informe se pretendía llamar la atención sobre cuatro aspectos centrales primero que cambiar lo que pasa en las aulas es clave que debemos mejorar la calidad profesional docente o sea a nivel de formación todavía tenemos grandes desafíos migrar hacia una gestión por resultados centrales en los aprendizajes donde el sujeto principal sea el estudiante no el docente ni el director así como fortalecer mecanismos de evaluación y transparencia de la educación superior entonces por eso se hacía un llamado abrir la puerta ver el aula y mejorar lo que ahí sucede ¿verdad? y si ustedes ven en la imagen que está en ese teléfono dice que la mejora en la educación no depende de las grandes políticas sino de cambiar lo que ocurre en las aulas de mi parte lo dejaría por ahí no sé cómo estamos de tiempo vamos más bien a proceder a preguntas o comentarios ¿verdad? ¿comparte de alguno? ¿se da algo de esto o sea algo de verdad? Yo tengo un comentario no sé buenas yo tengo un comentario respecto al análisis no sé si se vio en algún momento pero no lo no lo no lo escuché o puede ser que no esté que es la masificación de los estudiantes dentro del aula que desde mi perspectiva es un punto muy importante en lo que es el rendimiento académico ¿verdad? desde los últimos diez años la población ha aumentado consideradamente no es lo mismo tener una clase con 20 25 estudiantes que una clase con 40 estudiantes 38 estudiantes y creo que es algo que no sé si se tomó en cuenta pero no lo vi en el análisis y creo que es fundamental sobre todo ahorita con estos nuevos programas donde se les pide a los profesores planear de cierta manera y los docentes dicen bueno es que es imposible atender a uno por uno si yo tengo 38 estudiantes y otro punto importante también que creo que es fundamental es el seguir enseñando en contenidos ¿verdad? que es parte del proceso una de las críticas que tienen los profesores y maestros es que siempre tienen que cumplir con un programa al final del año y muchas veces nuestros estudiantes pasan seis años en la escuela pasan cinco años en el colegio y no saben que es un sustantivo no saben que es un verbo no saben usar una no saben sumar se les olvida sumar muchas gracias bueno en ese caso señalar que en el tema de la evolución de la matrícula si se ha analizado dentro del punto del informe de la educación pero lo que pasa es que uno tiene como una dirección contraria y es que cada vez hay menos niños ya desde hace varios informes se viene reportando esta situación y lo que se ha dicho es que es toda una oportunidad para mejorar las condiciones en la cual justamente se imparten las lecciones de hecho para la lección anterior se había presentado todo un mapa con escuelas digamos donde esa matrícula se había reducido más de un 25% en el caso de secundaria creo yo que ya estamos llegando también a una situación donde esa reducción de la matrícula va a empezar a impactar en el séptimo año insisto todo depende de cómo se gestione esa transición demográfica si se apuesta por mejorar la calidad educativa a través de grupos más pequeños bueno eso habrá que verlo si es como tal cual lo está planteando del ministerio si sé que ellos en este contexto en el caso primario están apuntando hacia la creación de nuevas escuelas de horario ampliado porque si ustedes analizan a nivel nacional solo el 5% de las escuelas ofrecen el currículo completo entonces las demás han estado trabajando siempre bajo el tema de la doble jornada incluso hace unos años habían escuelas con triple jornada que eso repercutía luego en jornadas más cortas menos lecciones y menos calidad de aprendizaje entonces yo lo veo al contrario veo que las tendencias más bien apuntan ahora a una reducción de la matrícula no a un crecimiento y si uno esperaría que hayan grupos más pequeños ahora esas tendencias demográficas no se ven por igual en todas las direcciones regionales habrán centros donde si todavía esas tendencias no se ven de esa manera por ejemplo en Guanacaste sabemos que todavía la matrícula no se ha reducido tanto como se ha ocurrido dentro del gran área metropolitana pero eso también está muy relacionado con cómo el mismo director gestiona el tamaño de los grupos a lo interno de su centro educativo que de la mano con la presentación que nos han hecho es indiscutible la importancia y la necesidad de poder conocer esos ambientes de aula poder hacer gestiones desde cada uno de nuestros trabajos diarios que nos permitan ese acercamiento con la realidad tal y como lo mencionaban poder tener conocimiento de esa realidad contextualizada para trabajar en función de esto por otro lado poder realizar un análisis profundo de esa formación de perfil de director que se están dando desde las diferentes instancias educativas que permitan reorientar cada una de las acciones que hacen estos en sus direcciones por otro lado el cambio de cultura y paradigma de gestión que ustedes igualmente apuntaban que es un requerimiento muy importante y que va de la mano con acción el desarrollo de las competencias que requieren los directores y los docentes en sus diferentes espacios y finalmente y también de la mano poder evaluar el enfoque que se dan de las diferentes capacitaciones y procesos de gestión escolar entonces desde ese punto de vista ha sido un espacio muy enriquecedor y que nos deja una gran cantidad de retos muchas gracias gracias a Rocío para finalizar le damos las palabras de despedida que nos va a facilitar la fiscal del colegio profesional doña Nacira Morales muy buenas tardes tengan todos ustedes como se encuentran pues primero que nada yo quisiera dar un agradecimiento a todas las personas involucradas en este proceso considero que se ha venido haciendo una jornada de trabajo y una serie de sesiones sumamente productivas muchas gracias a los aportes del estado de la educación yo creo que la información que hoy se brindó aquí es de suma importancia y tenemos ya bastante canita para discutir problemáticas que nos están afectando directamente en los centros educativos dentro de algunos de los agradecimientos especiales que quiero hacer o hacer mención es a a ONDUNED por la facilidad que nos dan de poder transmitir este tipo de espacios que son tan importantes para difundir a doña Yarit Rivera la directora de la carrera de educación muchas gracias por su participación y por todo el apoyo que nos ha brindado a los personeros de gestión y evaluación de la calidad del Ministerio de Educación Pública a la señora directora de gestión educativa de la Universidad Nacional y a los diferentes docentes que hoy nos acompañan y que se encuentran interesados involucrados pues obviamente en esta problemática creo que aquí también a raíz de toda esta situación que se viene abordando y una de las problemáticas que se mencionó los centros educativos creo que también es muy importante que empecemos a retomar y creo que es una sugerencia que hago también este del papel de los coordinadores académicos en los centros educativos porque muchas muchas de las cosas que se han ido relegando o que se les ha se les ha adjudicado como el el segundo asistente de dirección al mando es justamente el coordinador académico es una figura que se ha perdido que se ha diluido en los centros educativos y que debe rescatarse como un apoyo valioso en la en en coayuvar y en darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con el con el planeamiento con el planeamiento de aula con el trabajo que está haciendo en el aula con las metodologías que se están implementando en el aula que creo que es también muy importante y que es el papel inicial para que esta figura fue creada y que se ha descuidado muchísimo entonces es otro reto importante que debemos tener dentro de este proceso e igualmente pues tenemos ya una serie de insumos creo que por acá ya lo dijeron es importante que empecemos a generar propuestas y que empecemos a llevar una serie de pronunciamientos o cartas abiertas que nos permitan a raíz de todo este proceso y de toda esta jornada de trabajo poder como instituciones vinculadas con los proyectos educativos y con el proceso propiamente de los centros educativos en temas de administración poderlos llevar o poder hacer en algún momento un foro de discusión con las autoridades pertinentes para poder pasar ya a una siguiente fase donde podamos ser proponentes de los resultados que hemos obtenido en todas estas jornadas darle mi agradecimiento por estar acá y el colegio de licenciados y profesores se siente sumamente complacido desde la parte de la unidad de investigación de la fiscalía a cargo del licenciado Jorge Quezada pues darle también un agradecimiento porque él se ha puesto la camiseta en este proceso y pues que también ha sido sumamente importante al activar una serie de convenios y trabajos interdisciplinarios e interinstitucionales que hoy nos dan como resultado poder estar acá entregándoles a ustedes esta información tamaliosa que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a todas y todos tenemos un cafecito para compartir el gasto de la de la de la de la gracias de la